El ejército ruso está tomando por blancos zonas civiles, denunció el presidente ucraniano Zelensky, elogiando el heroísmo de sus conciudadanos frente a la invasión rusa y asegurando que sus tropas estaban haciendo todo lo posible para defender al país. Ante este panorama, el mundo se ha conmovido con diferentes imágenes que se han visto en las redes sociales, en las que se ve el sufrimiento, el desasosiego y la impotencia de padres que tienen que explicar a sus niños las consecuencias de esta guerra. Ese fue el drama que vivió un padre con su niña, lo que podía ser un nos vemos más tarde, terminó siendo un desgarrador y sentido abrazo de despedida en medio de lágrimas de ambos, porque se tenían que separar por la incertidumbre de no saber si en algún momento se volverían a encontrar. Con un triste y muy sentido abrazo, ambos se envuelven en llanto, una imagen que rompe a cualquiera de dolor. Cabe destacar que el gobierno ucraniano decretó que todos los hombres mayores de 18 años deben permanecer en el país para enfrentar la invasión rusa, en tanto, mujeres, niños y ancianos están habilitados a abandonar al país. No solo padres han tenido que decir un adiós bajo incertidumbre, también esposos y parejas como esta, que con lágrimas podrían estar despidiendo un futuro juntos. Y aunque Putin declaró que civiles no eran objetivo de esta invasión, los bombardeos a zonas residenciales siguen impactando y separando a miles de familias que con dolor y desesperanza despiden a sus seres amados.